Yo trabajo y eso no me alcanza para la compra de medicina. Decidí salir de Venezuela para ayudar a mi mamá. Compraré las medicinas, enviárselas para decir si sobreviven allá. Estando allá es difícil darle buena alimentación, no tener nada de comer. Y eso es lo que nos ha motivado a recorrer todo esto. ¿Cómo va a ser posible que estén engañando al pueblo? No debe de ser así, usted no tiene corazón. Usted no tiene corazón, usted tiene que tener corazón, señor. Crimen, inflación y escasez. Palabras que han pertenecido al vocabulario de los venezolanos por la mayor parte de esta década y a las que ahora se añade una que adquiere mayor magnitud. Migración. La migración es un proceso personalísimo. Aun cuando exista desesperación en la idea de yo salir del país, yo debo tomarme un tiempo para investigar si lo que me está diciendo la persona, que en muchos casos es así, que me va a recibir, si eso es cierto. La migración suele ser considerada como un proceso planificado, pero para muchos venezolanos se ha convertido en un escape obligado. Cuando me dijeron que iban a cerrar frontera de Ecuador, fue todo como se dice de la noche a la mañana. y yo le dije, lo tengo que hacer porque va a ser más difícil para mí después. Nos hemos gastado como 300 dólares más o menos, aproximadamente. Y desayunamos, nos almorzamos y almorzamos, nos cenamos. Esta es la hora que nos hemos cenado, no tenemos agua, no tenemos nada, no tenemos ya mucho dinero. Estoy pidiendo 500 dólares para poder ingresar. Si uno no tiene ese dinero, uno no ingresa. ¿Cuánto tiempo tiene usted acá allá? Dos días. ¿Cómo lo está haciendo para dormir, para alimentarse? Allá, no hemos comido nada desde ayer. Y dormir, dormir allá abajo, así abajo de los arbolitos. La magnitud de la crisis que se vive en Venezuela es tal que ni siquiera las exigencias de documentación especial detienen el éxodo de los ciudadanos. Según cifras de la ONU, hoy los venezolanos representan la segunda migración más grande del mundo, tan solo superada por la proveniente de Siria, un país que estuvo más de ocho años en guerra. En este momento, las personas que se están yendo de esta forma es que están desesperadas y están en crisis extremas. Hoy en Periodismo de Calle nos adentramos en la vida de una joven pareja venezolana que refleja la historia de millones de ciudadanos que han tenido que abandonar su país debido a la severa crisis que enfrenta Venezuela. Mis padres eran esas personas que decían que iban a morir aquí en Venezuela y que ellos iban a gozar cuando el gobierno de Nicolás cayera y todo aquello. Pero mi papá se enfermó y tocó ver la realidad más allá. Bellalín y Anne, dos comunicadoras sociales de Caracas, decidieron apresurar su salida de Venezuela ante estas circunstancias. Sin embargo, tuvieron que postergar sus planes debido a nuevas exigencias implementadas por el país al que decidieron emigrar. Annele y yo teníamos pensado irnos. Estuvimos estudiando a ver qué país era el conveniente, cuál era el mejor. Entre esas estaba Argentina y Chile, pero bueno, nos decidimos por Chile. Para nadie es un secreto que de verdad, o sea, la gente que se va es porque a pesar de que quiere tener una mejor calidad de vida, también le quiere dar calidad de vida a su familia que se queda, porque no todos tienen la oportunidad de irse. No teníamos cultura migratoria, es por eso que ha tomado desprevenido a los países receptores en este momento. Con un aproximado de 2.619.000 personas, Colombia, Perú y Chile son los países que albergan la mayor cantidad de venezolanos. Una cifra abrumadora que ha llevado a siete naciones a tomar medidas para enfrentar la migración proveniente de Venezuela. Este lo veo un poco mal que para ir a cualquier país soliciten cualquier tipo de visa y lo ponen como trancas a una persona que en realidad quiere ir a trabajar y a superarse. No son restricciones, son medidas de regulación. Esto debió haber sucedido desde hace muchos años. Lo que pasa es que nadie tuvo la previsión de pensarlo o no imaginamos que los venezolanos íbamos a salir de esta forma del país. Claro, para nosotros es duro, sobre todo una persona mayor que me tocaba venirme a pie porque no hay ni camionetas en esta situación que tenemos. Triste porque nuestra familia se ha ido. Tengo más de seis años que no veo la nieta, las bisnietas. En eso de la madrugada, como a las tres de la mañana, llegamos aquí y nos encontramos con personas durmiendo en la acera que tenían ya desde el día domingo. Nosotros llegamos un día miércoles. En la primera oportunidad que vine, yo dije que esto no era un aviso humanitario, que esto era inhumano, porque en verdad que aquí se vieron situaciones, yo vi situaciones horribles de niños y todos durmiendo y personas mayores de tercera edad durmiendo para esperar el día domingo. Lo terrible es que tú no puedes estar con tu familia, o sea, que tú tienes cómo estar, o sea, a mí no me van a regalar, yo puedo pagar pasas y no puedo estar, puedo salir porque no puedo salir. Y es que aumenta la cantidad de venezolanos obligados a permanecer en el país. La causa, concretar la documentación para salir de Venezuela, se vuelve cada vez más engorroso. La migración debe ser planificada inclusive en los casos extremos. Pero incluso quienes optan por planificar su salida, como Anne y Bellalín, no escapan de la burocracia, ineficiencia y corrupción que ya están directamente asociadas con la tramitación de documentos. Creo que casi dos años. Sí, más o menos. Casi dos años de decidir y en trámites un año y tres meses desde que sus padres se fueron. Todo lo que sea trámite aquí en el país como tal en Venezuela es un caos. Y creo que también eso se ve a que han crecido y han surgido muchísimas mafias de que yo te apostillo, yo te legalizo, tú me pagas 15, 20 dólares, la gente le pone el precio que quiere. O sea, yo tengo notas de voz en mi celular. A nosotros nos hemos ofrecido 500 dólares por una pastilla. Si es físico me refiero a partir de nacimiento, cartas de soltería, actos de matrimonio, cosas así que son tangibles porque palpamos. Y si es virtual me refiero a que sean antecentes penales, legalizaciones del DGTU, o sea, documento universitario, en 500 dólares, Verónica, salen cinco días. Pareciera que cada gestor tiene un tarifario específico y de acuerdo al público que atiende o a los clientes que atiende tienen un precio específico. Ya sea tiempo o dinero, los venezolanos están dispuestos a sacrificar lo necesario en su búsqueda por mejores condiciones de vida, incluso sin tener alguna certeza sobre cómo será su futuro en su nueva realidad. Si me va mal, si de verdad Chile no es para mí, o sea, yo no tendría problema en volver y, bueno, seguir sobreviviendo aquí. Los relatos de Anne y de Bellalín son tan solo una muestra de la desesperación que viven los ciudadanos en Venezuela por emigrar. Una realidad que parece no cesar pronto, pues la Organización de Estados Americanos estima que para el año 2020 la cantidad de venezolanos fuera de su país superará 8 millones, una cifra sin precedentes para la historia de la región. No imaginamos que los venezolanos íbamos a salir de esta forma del país. Nosotros estamos dispuestos a cumplir las normas y las reglas, pero que nos informen con anticipación para que los venezolanos que estamos aquí y los que vienen en camino tomen su previsión e incluso los que vienen planificando. Yo quisiera irme mañana, pero si no puedo, tengo que esperar.